La Unidad Municipal de Protección Civil habló sobre la importancia de respetar la prohibición temporal de acceso al río Santiago cuando las lluvias son intensas. El DIF municipal informó que se encuentra preparado para enfrentar alguna contingencia y para ello cuenta con el albergue permanente de atención. Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil en el municipio, destacó que cuando el río Santiago lleva excedentes de agua, generalmente se cierran algunos puntos de acceso. Sin embargo, los automovilistas no respetan la medida, se introducen y ponen en riesgo su vida y su patrimonio. La delegada de Semarnat en San Luis Potosí, Ivette Salazar, evitó hablar sobre el asunto de Minera San Javier y solo señaló que la Profepa es la encargada de revisar los índices de contaminación de esta empresa en el Cerro de San Pedro. Profepa es a quien le corresponde, ellos son los que les pueden dar la información y revisan el tema de contaminación. Nosotros solo somos cabeza del sector en materia ambiental, aseguró. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en San Luis Potosí llevará a cabo la oficialización de la toma de protesta del nuevo presidente de dicho instituto, Gerardo Sermeño Pérez. Haciendo un año de esta Cámara, en el evento que se realizará en el Centro de Convenciones, participarán 500 empresarios, entre los cuales se encuentra como invitado de honor, el gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, e importantes personalidades como el presidente nacional de Canaco, Servitur, Enrique Solana Centíez, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como presidentes municipales e invitados especiales. Esta, toda la información que surja a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. ¡Gracias!